El día de ayer los servicios de salud de Oaxaca a través del centro regulador de urgencias médicas llevaron a cabo un traslado aeromédico de una paciente de 9 años con diagnóstico de un probable dengue grave del hospital de Tehuantepec al hospital infantil México Federico Gómez. Son de estos esfuerzos de la Secretaría de Salud que realmente son muy reconocidos, sobre todo por la población. Es una menor de Rincón Moreno, de una agencia de Tehuantepec, y bueno, habían exigido de manera pública el traslado gracias a las redes sociales, afortunadamente lo lograron. Hayan cuatro ejecutados en inmediaciones de Juchitán. Sí, la violencia hoy estuvo terrible. Primeramente un reporte de una unidad de motor abandonada en un camino de terracería que pertenece a Juchitán, a pocos metros, bueno, de encontrar esta unidad, encuentran un tráiler doble remolque que también tenía un reporte de robo en la carretera federal 185. En esta camioneta es exactamente la escena del crimen donde hallaron cuatro cuerpos. Las primeras versiones extraoficiales señalan que posiblemente estas personas intentaban robar el tráiler. Y bueno, a la espera de la información de la Fiscalía, cuatro ejecutados al interior de una camioneta. Y sí, ante el asombro de muchas personas que estaban a mediodía circulando por calles céntricas de Salina Cruz, frente a una conocida tienda de ropas, Roxpell, ejecutaron a una persona, una balacera, que deja una víctima directa, identificado como Job N, presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza. Lamentablemente, bueno, pues el masculino fue trasladado aún con vida al centro médico más cercano. Y la condición se reporta muy grave. Medios locales que dieron cobertura al ataque armado confirmaron que dos personas más resultaron heridas por balas, perdidas, entre ellas una menor de edad. Oiga, ¿y las autoridades en materia de seguridad dónde andan? ¿Dónde estarán estas estrategias que nos prometieron? No, 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 no